Banca Ética es una propuesta alternativa de banca, donde precisamente intentamos recuperar el valor social del dinero y poner el ahorro de las personas y organizaciones al servicio de proyectos de transformación social. Hace 5 o 6 años que estábamos trabajando en el ámbito estatal en España y básicamente en cada uno de los territorios tenemos organizaciones y personas que son socias de este proyecto bancario. En este momento tenemos unos 30 millones de euros en crédito otorgado y unos 32-33 millones de euros en ahorro. Y en este momento también estamos haciendo una campaña de capital social, es decir, que las personas y las organizaciones se hagan socias de nuestro proyecto, de nuestra cooperativa de crédito, junto a Banca Ética, otra cooperativa de crédito de ámbito italiano, y somos alrededor de unas 3.500 personas en este momento a datos de octubre del 2012. Básicamente porque nosotros como proyecto de Banca Ética somos una organización sin ánimo de lucro y nacimos desde otras organizaciones al servicio de las organizaciones que trabajamos para el cambio de esta sociedad. Y precisamente desde un congreso o desde un espacio como este donde hay organizaciones que trabajan desde la perspectiva de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, creemos que nosotros somos una organización que también tenemos que estar al servicio de proyectos de esta categoría. Gracias. 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 Gracias.